Como he comentado, tenemos identificadas 10 colonias prioritarias, muchas de ellas son La Margarita, el Centro Histórico, Bosco de San Sebastián, San Pablo Xochimihuacá, San Bosco de Totimihuacán, entre otras. ¿Y los lugares? Bueno, estas son las colonias en donde estamos nosotros. ¿Y los trabajos? Ah, en los espacios públicos, sobre todo en el transporte, precisamente por eso nosotros desarrollamos la política pública con los transportistas. Como ustedes estuvieron hace unos días, tuvimos un evento con los transportistas, justo ayer Seguimos teniendo capacitaciones permanentes con ellos, porque la verdad es que es un programa en donde efectivamente es importante, precisamente por los datos que tú comentas, que en los espacios públicos, por sobre todo en el transporte, es donde las mujeres se sienten más acusadas y pues bueno, ahí es en donde nosotros estamos trabajando. ¿Y en las escuelas también? En las escuelas también, y como ya lo comentaba la presidenta Edith, es muy importante que nosotros como padres podamos poner el ejemplo, primero desde casa y después a casa.